Otro de los temas recurrentes y más ahora en verano, el tema de los recortes sanitarios. David Moscoso, parlamentario andaluz de Podemos por Córdoba, ha reclamado a la Junta de Andalucía que no paralice la lista de espera durante el verano. En una nota, Moscoso ha informado de que ha preguntado el Ejecutivo de Susana Díaz sobre datos del Sindicato de Enfermería SACSE que cifran 4.200 las intervenciones quirúrgicas que dejarían de hacerse en los hospitales cordobeses como consecuencia de los recortes de verano del Gobierno andaluz. Sobre estos datos, el parlamentario ha demandado saber el impacto que esto tendrá en las ya colapsadas listas de espera al tiempo que ha reclamado que se incorpore el personal imprescindible en los hospitales y centros sanitarios cordobeses, algunos de ellos bajo mínimo durante todo el año. Así mismo, Moscoso ha puesto el énfasis en la falta de anestesistas que sufren las zonas sanitarias del Valle de los Pedroches y Peñarroya, Pueblo Nuevo. Todo ello, afirmado, está lastrando gravemente la atención sanitaria que reciben los cordobeses. Además, el parlamentario andaluz ha recordado que a los vecinos de Palma del Río y Villanueva de Córdoba aún esperan las nuevas infraestructuras sanitarias que comprometió el Gobierno andaluz y que siguen siendo palabras a falta de hechos. Gracias. Gracias. Gracias.